El grupo Salvar Vidas, liderado por Guillermo Lazo, nos es grato, una vez más, entregar al Hospital de Píllaro sus ministros médicos que van a servir de mucho en la labor que ustedes realizan en beneficio de salvar vidas en nuestro Cantón Píllaro. Como docente que soy, las experiencias que he vivido, ustedes hoy las están viviendo, que trabajamos sin los elementos necesarios para que nuestros procesos tengan los resultados que se deseen. Y ustedes han tenido que enfrentar la misma realidad que los docentes. Y en peores circunstancias, donde la vida de ustedes está en juego. Es por Helio que Guillermo Lazo, con el corazón que le caracteriza a un hombre de bien, de mirar las necesidades del prójimo y tratar de ayudar, en esta ocasión está trabajando a nivel de todo el país, a igual que hoy lo hacemos acá en Píllaro y lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, se ha llegado a cada una de las provincias y cada uno de los cantones a hospitales del Estado y a los hospitales del Seguro Social a entregar máquinas, a entregar insumos que, desde luego, van a beneficiar a la ciudadanía. Es por ello que el día de hoy hacemos la entrega a ustedes de 600 mascarillas tipo KN95, trajes de protección, respiradores, ventiladores y dos bombas de infusión. Recíbalo con el aprecio que tiene Guillermo hacia el pueblo de Píllaro y posteriormente también estaremos llegando con una dotación más y esperamos que las dotaciones que lleguen ya tengan el valor que debería tener una contribución que es que quede para beneficio de la ciudadanía de Píllaro y que pueda servir por mucho tiempo, como son respiradores artificiales, maquinarias grandes. Estamos haciendo las gestiones y esperamos en algún momento venir y entregar los mismos. Así es que, señor doctor, reciba todos estos elementos que, sin lugar a dudas, servirán de mucho para ustedes y obviamente para el pueblo de Píllaro.